hoy sí qué tal cómo están vamos a miren ustedes qué belleza se ve hacia atrás aparte de usted la naturaleza les digo yo la naturaleza les digo yo miren el fondo no pero no pero ustedes también están están guapas sí pero de veras lo verde lo verde les digo yo mire está bien bonito pónganse aquí eso va a apostar estos si miran todo esto es porque ha crecido el río y se ha salido y por mucha mucha contaminación o aquí ven vengan pues pongan unos muy grande muy grande ese sí con uno de estos esto ve, esto ve ajo para hacerlo por aquí ve no este es el bosquito ve ajá vení ya Alex, aquí ve aquí está la soportilla ve esta es otra esta es la otra muy cerquita para que quede muy grande esa era la enojota va pues con Jimmy y la breja va pues y eso está bueno la breja en la de portero aquí ve o sea que se los uno y el otro a lejos vamos a llamar ajá le damos la guardia les damos los otros dos Alex cual es aqui ve a ver a piedra con el monte saben que qué bonito venir aquí a jugar a aquellos de aquí como Sheila aquellas cosas de las pelotitas que vos lo metes en un agujero como se llama este juego como se llama ese juego no sabe usted Alila no la que solo le pega uno así tenis tenis los tenis de los hielos los tenis tenis ah eso mero ah mira ese Alexander no lo hagas muy ancha muy ancha aquí ve el chiste es aquí ve Alex a cortarlo como por aquí más 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 es que más 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 ahí está esas son las porterías empezó a llover mucho apúrense ya va a llover y con el gran sol Alila va a llover y con el gran sol no pero si está nublado ya están organizando sellas ahí bueno muchachas ay dios ya salió le mete el cuerpo la llave está vale 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 ahí va vale vale y Ya le echaron el gol Gol Golazo Opes Qué tamalazo muchachos Opes Ya se rindieron muchachos Y yo bien la enfoque Vamos pues Sigan Uno a cero Dale 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 Vamos 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 Les gusta jugar a ustedes Haga pase Vaya 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 Golazo Qué golazo muchachos Dos a cero Dos a cero muchachos Bueno ya dieron a la Blesy Vamos Blesy Vaya 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 Busca el pase Alila Vaya Corra Jueguen Jueguen Eso Vaya Ahí que mire Pedile 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 Ahí está Vaya Mucho Jueguen Compases Que las patosas No se coordinan La Sheila Y la Dalila Jugarán Compases Esa Esa puede La portera Usted Sí Vamos Vaya 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 Alexander Sí Ay Dios Delila Metieron el gol Ay Alexander Dos a uno Dos a uno Dos a uno Se acaba el tiempo Mucha Tengo que caer Empatado Si Queda Por poquito No jueguen No jueguen Cuatro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Casi llega el tiempo! Yo creo que así va a quedar el marcador 2-1 ¡Ay, hijo de madre! ¡Esa chale, así al pie le da al Alexander, muchachos! ¡Echa el gol! ¡Déselo! ¡Echa el gol, muchachos! ¡El gol gana! ¡No sale! ¡No sale aún! ¡Dale, dale! ¡Seyla! ¡No pasa eso! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Gol! ¡Ganó el equipo de Alexander y Dalila! ¡Júntense! ¡Venganse! ¡Ya vamos a terminar acá! ¡Oh, se rindieron! ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció el fútbol? ¿Un poco cansada? ¡Ay, cómo me canso! ¡Ay, Dios! ¡Seyla! ¿Qué tal les pareció? ¡Muy buenas y desgraciadas! ¡Hable! ¡Ay, ay! ¡Y ustedes son los ganadores! ¡La décima pultera! ¡Sí! ¡Sí! ¡A la hora de la AFA Qatar 2022! ¡Ah, ya están contratadas! ¡Bueno! ¡Nos vamos a despedir! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Vamos! ¡Bendiciones! ¡Miren cómo se ven! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!